El 35º Pleno del Comité Central abordó toda la temática de convocatoria del 15º Congreso del Partido Comunista. Este Pleno acordó, en primer lugar, la convocatoria del Congreso. Esta es una decisión interna del partido donde está dirigida a toda la militancia, a todos los militantes del organismo, a las estructuras orgánicas del partido, dirigida a avanzar en el cumplimiento de las tareas que nos conducirán a que el próximo 11 del 11 al 14 de mayo, del año 2017, estemos realizando el 15º Congreso de nuestro partido. En esa convocatoria llamamos también a todos los organismos, porque nuestro partido es fundamentalmente una estructura orgánica, más que la suma de miles de militantes, nos llama a todos los organismos, comités centrales, comités regionales, comités locales, células del partido y, por supuesto, a sus militantes, a cumplir cabalmente con todas las tareas que nos hemos propuesto para dar importantes contribuciones a la actualización de nuestra línea política, a la renovación de las direcciones, de la estructura orgánica del partido. Igualmente aprobamos un llamamiento donde destacamos las principales contradicciones que se están dando en la vida política nacional e internacional, pero además llamamos a todo el pueblo venezolano a sus organizaciones populares, a la clase obrera, al movimiento sindical, al movimiento campesino, indígena, a las mujeres, al movimiento estudiantil, a todas las organizaciones populares y revolucionarias a dar importantes aportes junto con los comunistas para la elaboración de una científica línea política que permita unir todos los esfuerzos de los sectores revolucionarios populares y del pueblo venezolano en su conjunto civiles y militares en avanzar por continuar profundizando el proceso, construir un movimiento que sea capaz realmente de abrir, primero de construir un movimiento que permita una correlación de fuerzas orientadas hacia la construcción del socialismo en Venezuela, verdad, verdad. En segundo lugar, creemos que todo el pueblo venezolano, civiles y militares, debemos de dar importante aporte para garantizar la unidad de nuestro pueblo frente a las amenazas imperialistas en su intento de recobrar su dominación sobre nuestra patria y sobre los pueblos latinoamericanos. el mundo www.clarthescalero.nl ¡Gracias!